Toda esta información se presentó apenas hoy, que es el ingreso anual, pero los mexicanos, a diferencia de Estados Unidos, no estamos acostumbrados a pensar en nuestros ingresos anuales, pero miren, cualquiera de ustedes puede tomar una mini calculadora, usar una calculadora en su celular y dividir esas cantidades que aparecen ahí entre 12. Yo ya lo hice por ustedes y esto nos da una idea de cuánto ganan en México la cúpula del Poder Judicial. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con salario y prestaciones, porque si me regreso acá, donde un ministro canadiense gana al año 6 millones 700 mil o uno norteamericano, 5 millones al año, si agregamos las prestaciones, los ministros de la Suprema Corte nos andan costando, nos cuestan 700 mil pesos cada uno. Los consejeros, 444 mil pesos cada uno. Los magistrados de circuito, 374 mil pesos cada uno. Y los jueces de distrito, 376 mil. Dice, mire, amaje, ladrones, sí. Ángel Cuevas dice, no tienen madre los ministros bandidos corruptos, sí. Esa es corrupción. Eso es ser bandido. Eso es robarse dinero público. A mí sí me gustaría que públicamente salieran los ministros de la Corte para explicarnos a mexicanos y mexicanas por qué creen que ellos pueden ganar tanto dinero. ¿Por qué se lo merecen? Yo ya había hecho una comparación. Esta información sintética es de hoy, de la conferencia mañanera. Pero yo ya había presentado aquí esta comparación de cuánto gana un magistrado del Tribunal Supremo Español comparado contra uno mexicano solamente salarios sin prestaciones. Y ahí está la comparación. Mientras un magistrado que no tiene las prestaciones que tienen los mexicanos anda ganando menos de 200 mil pesos mensuales, los mexicanos 700 mil. Y mientras un juez en Suecia gana 100 mil pesos mensuales, los mexicanos ganan seis veces más, cinco veces más. Y comparados con Noruega andan también ganando cinco, seis veces más. Que alguien nos explique por qué tienen que ganar tanto dinero y todavía encima se ponen perruches porque quieren que se les dé más dinero. Que nos expliquen qué servicio.